Desde el pasado lunes, un grupo de vecinos que habitan en el área cercana a la mina Marlín bloquearon la carretera de ingreso a esa empresa para manifestar su inconformidad por supuestos daños a sus viviendas. Desde ya hace bastante tiempo tenemos conocimiento de un grupo de personas que ellos han argumentado siempre tener problemas con sus viviendas relacionado a las acciones y el trabajo que se hace en el área relacionada a la mina. La empresa pues de alguna forma les ha explicado que ellos tienen un anillo al que tienen que responder que es más o menos de 500 metros a la redonda de la empresa y si dentro de eso hay algún problema pues ellos han dicho que responde, pero si están fuera de ese perímetro entonces no. Las personas que están bloqueando tenemos que verificar si realmente están dentro de ese perímetro o están fuera. Lo que solicitan es que de alguna forma se reconozca el daño que tienen y que se les pueda o construir las viviendas o pues más que todo construirles las viviendas, pero eso ya es respuesta que tiene que dar la empresa. Hay 43 familias las que están aparentemente dañadas y que se tendrá que buscar qué hacer. No obstante, otro grupo de personas que se hacen llamar extra trabajadores de la mina Marlene apoyan la medida para exigir su recontratación. Hay un grupo de personas que han trabajado dentro de la empresa y sabemos que la empresa ya está para afuera, digámoslo así, y entonces como que están disminuyendo el grupo de personas que trabajan. Entonces es obvio que cada año van a haber menos o quizá el otro año ya no habrán personas trabajando. Entonces ellos lo que demandan es la reinstalación o que les respondan en relación a poderlos tener trabajando. Para ambos planteamientos se estableció una mesa de diálogo para la primera semana del mes de enero con el fin de evaluar la posibilidad de viabilizar las peticiones de quienes piden apoyo económico por supuestos daños a viviendas y para la recontratación de personal que fue despedido por el aparente cierre de la mina. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.